Bien, nosotros de regreso ya aquí en nuestro programa, en esta parte final, agradecerle la sintonía a toda nuestra gente que está conectada a través del canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición a nivel nacional, nuestra gente en el 1014 de Óptimos Cables, nuestra plataforma Telenor.com y nuestras redes sociales. En este momento tenemos una entrevista sumamente importante sobre el caso que está en el tapete que ha consternado la sociedad franco-macorizana y dominicana, que es la muerte del señor Enrique García, alias Quiquito, y la joven Suritén, a mano de dos personas que iban, bueno, en el caso de Suri, a mano de dos personas que iban a una motocicleta y en el caso de Quiquito ya hace algún tiempo que había sido asesinado. En este momento tengo los abogados Carlos Moreno y Sabino, quienes son de la parte defensora y nos van a explicar el por qué ayer se le aplicó una fianza a ambos sospechosos de este asesinato. Buenas tardes, Carlos y Sabino, que bueno tenerlo aquí con nosotros vía conexión. Bienvenido, buenas tardes. No, no escucho el audio, no escucho. Vamos a ver, señor director, sí, y ahora me escucha. No tengo el audio, hermano. Vamos a ver si el señor director me ayuda para que me escuche. Y ahora me escucha. Ahora. Sí, me escucha. Ahora sí. Sí, buenas tardes, Carlos. Carlos, bienvenido y gracias por permitirnos estos minutitos para hablando de este caso que ha condenado a la sociedad franco-macorizana. Explícanos qué fue lo que sucedió anoche en esa audiencia virtual donde se le conoció una fianza a ambos imputados de este asesinato que está en el tapete de la sociedad. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues, en primer lugar, agradecer esta entrevista junto con hermano y colega, licenciado y al igual que es un caso que creo que no es la sociedad franco-macorizana, sino también a la sociedad dominicana en sentido general. Carlos, ¿por qué el juez optó, y ustedes como abogados de las partes, optó por esa fianza cuando se estaba esperando que le iban a reconocer medidas de coerción? Bueno, lo que pasa es que previo a conocer la audiencia ya sabíamos que se iba a declarar ilegal el arresto porque estas personas fueron arrestadas en horas de la tarde, 4 de la tarde. Se llenó una orden de arresto judicial a las 6 de la tarde cuando la solicitud de orden de arresto fue a las 11 de la noche, es decir, 8 horas después de tenerlo arrestado. Podríamos decir que estamos hablando de una falsificación porque cómo se pone, se llena una orden de arresto que fue ejecutada a las 6 de la tarde del 21 de julio, cuando a las 11 de la noche de ese mismo día es que se solicita la orden de arresto, la orden judicial. Era obvio que se iba a declarar ilegal el arresto, lo preocupante es cómo presentan un ciudadano con una orden de arresto ilegal, lo correcto era que el Ministerio Público desde un principio regularizara esa situación. Pero no solo eso, no solo eso, si agregamos que fue llenado un acta de registro de personas donde se introdujo que tanto el pantalón que tenía ese día uno de los ciudadanos como el T-shirt, él lo tenía en el bolsillo de su pantalón. O sea, es claro que esa acta de registro iba a ser declarada nula porque quién ha visto que un T-shirt y un jean pueda ser introducido en un bolsillo. Evidentemente que eso fueron evidencias introducidas posterior al arresto de ese ciudadano. Lo más lamentable, con todo lo que estoy diciendo, es en lo concerniente al video, previo incluso al sometimiento de este ciudadano, era conocido a nivel nacional de un video donde se comete este hecho tan lamentable. El Ministerio Público hizo una experticia y recolectó esas evidencias en centros comerciales y residenciales sin una orden judicial. Es decir, el origen lícito de esa prueba se desconoce. No se levantaron actas para la entrega voluntaria o judicial de esos videos. Y peor aún, no se sabe el origen lícito, si fue con un CD, si fue en una memoria, si fue un DBR. Por lo que viene de consecuencia, lo más lamentable es que estamos hablando de evidencias que fueron obtenidas de manera ilegal y que ya no pueden ser introducidas en el proceso. Entiendo que hubo una investigación muy mal llevada a cabo en el que la sociedad debe de saber las consecuencias de esa ilegalidad e irregularidad y que esas personas estén gozando de una garantía económica distinta a la prisión preventiva se debe al mal manejo llevado a cabo por las autoridades. Bueno, Carlos, entonces podemos decir que el fiscal que llevó este caso no lo hizo con la delicadeza ni con la profesionalidad que debió de llevarlo para poder conseguir una medida de coerción y posteriormente una condena. ¿Qué sería entonces del caso? Estos jóvenes, según lo que tú estás diciendo, no hay pruebas suficientes para poderlo procesar. Al menos las que fueron presentadas, las que fueron presentadas en la audiencia fueron declaradas ilegales y nulas y evidentemente no pueden ser saneadas esas actuaciones procesales. Pero solamente hay que tomar en consideración que para la solicitud de medidas de coerción se toma como fundamento el interrogatorio mal llevado a un imputado. O sea, el Ministerio Público fundamenta su investigación en el interrogatorio de un imputado y eso es muy cuestionable. Cuando no existen pruebas que fundamenten las declaraciones que dio ese imputado y en la forma en que fue llevado a cabo ese interrogatorio. No soy yo una persona quizás parcializada porque junto con el licenciado Sabino Quesada Gil represento la defensa técnica de un imputado. Cuestionar y también responsabilizar de manera directa al Ministerio Público del Mal Trabajo. Creo que son otras autoridades que deben de investigar y evaluar qué sucedió ahí porque realmente como ciudadanos de la sociedad critico cómo se están llevando a cabo los procesos. Creo que están siendo llevados de manera acelerada y sin llevar los rigores propios de una investigación científica. Vamos entonces a conversar con el abogado Sabino que también está en parte trabajando con este caso. Un caso que la gente ahora mismo está de una forma muy confusa y no entiende el por qué. Sabino, nuestro asesor legal, Sabino, qué bueno verte. Un abrazo en la distancia. Cuéntame, Sabino, cuál es la posición y cuál es el futuro de este caso que sin lugar a dudas está en el tapete ahora mismo, no solamente aquí a nivel local, sino a nivel nacional e internacional por el hecho de que estamos hablando de dos muertes de una forma atroz, de una ejecución, tanto del señor Quiquito como de la joven Suritén. Sí, sí, buenas tardes. Gracias por, mediante la distancia, invitarnos a tu programa. Sí, ciertamente nosotros, como decía Carlos, lamentamos, y así lo dijimos anoche, el hecho de que un caso de esta envergadura, digamos, de dos asesinatos, se le haya hecho una investigación tan pobre, una investigación pobre y triste, que se basó básicamente en ir a los medios de comunicación y decirle a la sociedad que tenía a la persona. Eso es totalmente peligroso. ¿Por qué? Porque primero, al exponer los imputados y los detalles a los medios de comunicación antes de lograr una condena con carácter irrevocablemente juzgada y lejos de todas dudas razonables, viola el principio de presunción de inocencia. Pero así, así mismo entonces ponen los medios de prueba de una investigación que podría o debería ser secreta, ¿verdad?, en manos de todo el mundo. Y todo el mundo sabe lo que pasó y estos jóvenes hoy han salido a la calle, pero para la sociedad ya son culpables. Ya entrándome al centro de lo que me preguntan, no es posible, nosotros decíamos, bueno, te van a tener que ponerlo en libertad, inmediatamente lean la acusación, porque la acusación es la que dice que usted no sabe de eso, la acusación es la que te dice a ti, mira, un co-imputado dice, bueno, a mí me dijeron que fulano tiene a alguien en el extranjero que hace vuelta, pero ese fulano, ese imputado, ni siquiera se le acerca a nuestro representado, nunca habla, no tiene nada que ver, y lo dan y hacen su trabajo, supuestamente, lo que dice. Pero que resulta que la Fiscalía cometió un hierro al apresar y luego investigar. Cuando debería ser todo lo contrario, hacer una investigación minuciosa, tienen los imputados ahí, realiza tu investigación, y cuando tú tengas sustentada tu acusación, desde que tú vas a lograr una condena en contra de esa persona, pues entonces tú recoge las evidencias, las reúne, se las presenta el juez de atención permanente y solicita una orden de arresto y todas las medidas subsiguientes, como órdenes de allanamiento y todas las cosas que se pudieran dar en una investigación. Realizado eso, Cuba ejecuta una orden de arresto, y yo te aseguro a ti que por lo menos uno de los dos estuviera hoy en prisión preventiva, pero lamentablemente se hizo una investigación, una investigación que realmente es quien la hizo o quien la hace siempre la policía, porque lamentablemente ni aquí y en pocas partes del país tenemos fiscales investigadores. Y nos dicen que están investigando, por eso es un decir, la investigación que hace el fiscal es lo que le llevan a su escritorio. Yo todavía no he conocido un solo fiscal aquí, ni aquí ni en otro lado que salga al patio y diga, bueno, vamos a ir al campo a investigar. Ellos salen sí a presaje, pero a investigar, a cuestionar a la gente. Sabino, escúchame que te interrumpa, tú me estás diciendo que la justicia, principalmente aquí a nivel local, está sumamente, si se quiere, a la gana de que no investiga antes de ir a someter a un imputado, y que en este caso está viciado porque no se hizo el proceso correcto. Por lo menos en la provincia de Duarte sí, porque han habido ciertos cambios de autoridades, tenemos casos que se investigaron, por ejemplo, es indudable en el caso de Elena Merizán se hizo una investigación, y que esa investigación se siguió, y que llegó hasta el órgano de cierre y se condenó, pero ahora los fiscales están en un escritorio, hermano, y los fiscales están en un escritorio sentados allí, esperando a que la policía llegue. Entonces eso es grave, porque la dirección funcional de la investigación la tienen los fiscales, y son los fiscales que tienen que decir a los policías, caminen, vamos a ir, acompáñenme a hacer este engañamiento que yo voy a hacer, y no dejarse dirigir por policía. O sea, Sabino, escúchame, estamos hablando que en este caso específico de dos asesinatos, los fiscales no hicieron la debida investigación y solamente se basaron a las pruebas que le presentó la Policía Nacional. Eso es correcto. Solamente la única investigación que hicieron fue interrogar al imputado, interrogar al imputado y a la señora hermana de Néstalí, que finalmente lo que dijo fue que con quién tenía el señor Néstalí negocio, que se amenazaba, tampoco lo señaló a ellos, simplemente le explicó en qué consistía el asunto. ¿No entiendes? Pero pregunta si ellos fueron al campo, al campo a donde tienen que ir y hacer la investigación, las inspecciones del lugar, el levantamiento, las fotografías, si fueron a donde los dueños de establecimiento que tenían en cámara y le dijeron, mire, hágame un acto de entrega voluntaria a ese documento para que esa grabación tuviera por lo menos un acto de nacimiento. Y hoy no tenemos evidencia de eso. Yo no sé, yo vi una rueda de prensa hoy en la que están asegurando que esa persona la van a condenar. Pero si es en base a esos videos que lo van a condenar, no va a ser posible, porque van a poner a los jueces en condiciones de que no puedan apoyar, ni siquiera les referirse al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque si la prueba no es lícitamente recogida, los jueces no pueden referirse al fondo porque es que el código que se está al penal se establece una serie de previncias que hay que cumplir del debido proceso, que si no se cumplen, lamentablemente se caen los procesos. Entonces, Sabino, escúchame, Sabino, ¿dónde estuvo el fallo? ¿La policía hizo su trabajo, más no bien la fiscalía, o fue una negligencia de ambos? El fallo lo tuvieron en una fuente que yo presumo que debe ser así, porque ellos ya tenían la información de que esas dos personas pudieran estar vinculadas a la asunto. Van y lo buscan, y cuando lo interrogan, es que entienden que ya tienen algo documentado en la mano. Le hacen un interrogatorio y en base al interrogatorio solicitan la orden de retorno que es totalmente grave, totalmente grave, porque ellos le dieron primero de ver a la fuente y decir, bueno, quien me dijo a mí esto, ven, entrevistar. Y en base a ese hecho, entonces... Sí, hubo una interrupción eléctrica, pero ¿me escucha Sabino? ¿Sabino me escucha? ¿Se fue? Ah, bueno, lamentablemente tuvimos problemas de conexión, una falla eléctrica, pero realmente ahí pudimos escuchar, ¿no?, tanto el abogado Carlos Moreno como el abogado Sabino, de la parte defensora, de los dos imputados, que se le atribuye este atroz hecho del asesinato del señor Quiquito, Enrique García, Arias Quiquito, y de la señora Suri Ten, quienes fueron ejecutados, presuntamente, para enviarle un mensaje, según lo que la policía y el coronel Sierra de Fos nos informó aquí, que supuestamente era para mandar un mensaje al empresario inmobiliario en Estalimena sobre una supuesta deuda que asciende a unos 47 millones de pesos. E incluso mencionaron, y ojalá podamos hacer contacto, porque me gustaría, vamos a ver si podemos, déjame ver si puedo hacer nuevamente contacto, porque me gustaría hacer una pregunta a los abogados, ¿de qué va a pasar con los demás imputados que están como el autor intelectual? Sí, tenemos, sí, Carlos, tenemos en línea, mira, quedó una pregunta, ya el tiempo se nos fue, tuvimos una interrupción eléctrica, sí, me gustaría saber, ya para finalizar, ¿qué pasa con los demás imputados que están acusados, como el autor intelectual y también la persona, supuestamente jefe de los sicarios, el nombrado Danny Claude, ¿qué sucede con ellos que tienen orden de arresto también? A menos que la prueba que tengan, la tengan en otro expediente, yo no he visto una sola prueba respecto a los demás, en el expediente, por lo menos en el expediente que nosotros tenemos, ¿entendés? Entiendo, una sola prueba no la hemos visto en contra de los demás, entiendo que, ya tú sabes que se quema con sopa, tú sabes, al año anda soplando todavía, que ellos cometieron su error, en caso de que aprecien a uno de ellos, no creo que vayan a apresurarse, a cometer los mismos errores, y nada, esperar, porque es posible que tengan otras pruebas, que no sean las que nosotros estamos manejando, pero en lo que conciende el expediente que nosotros tenemos, no tenemos nada. Bueno, gracias a Sabino Carlos Moreno por este tiempo y por dando esos detalles, porque es bueno edificar a la gente, porque la gente inmediatamente sataniza al abogado, defensor, o no, 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 no. Señores, es que la ley es la ley, y hay que hacer los procesos correctamente, hay lo que hay que investigar en la fiscalía de aquí, el por qué sabiendo que con esas pruebas y de la forma que actuó, ahí lo acaba de decir el abogado Carlos Moreno, de que una orden de arresto, primero arrestar a la persona y después, ocho horas después, que se emite la orden de arresto, o sea, eso, eso hasta yo que no soy abogado, sé que eso está mal. Sí, Roberto, que es una situación que nos preocupa a nosotros también, como ciudadanos, porque nosotros somos defensores técnicos, y igual pudiéramos estar hoy defendiendo a ellos cuando pudiéramos en otra posición, quizás hasta con algún familiar de uno, y que la fiscalía, y que los investigadores tomen una situación así, tan grave, a la ligera. Sí, gracias, Sabino, tenemos que despedir. Señores, mañana estará con nosotros Gibeli, en una entrevista exclusiva, y el viernes tenemos a Giovanna y a Nacho, un especial de madre, para finalizar. Señor, que el señor nos haga reconfesado con esta justicia, que no está haciendo su trabajo, la justicia y de los hombres, lamentablemente, falla.